Esta pintura la realiza la artista nacional Herminia Arrate, quien vivía justo al frente de la casa familiar de Vicuña Maquena y la vista que tenía por la ventana de su habitación era justamente esto. Entonces se decide pintarla sin siquiera imaginar que en algún momento esta pintura iba a llegar a ser un objeto patrimonial de una colección museográfica. Bueno, el Museo Benjamín Vicuña Maquena es un museo dedicado no sólo a la figura de Vicuña Maquena sino también a su gran legado de la ciudad de Santiago. Benjamín Vicuña Maquena fue un ciudadano de nuestra capital muy activo que se propuso transformar la ciudad y muchas de sus obras concretas, de sus aportes a la ciudad, todavía son visibles y palpables en la ciudad que habitamos hoy en día. Gracias. 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 Gracias.